Es la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y la iglesia es conocida porque está la Virgen de la Piedrita que es una piedra y está formada la Virgen de la Piedra y está en el templo también y ahora mañana que va a estar El día de hoy estamos en la población de Canalejas, Estado de México vamos a visitar la iglesia de la Piedrita, acompáñenos a conocerla Esto es México Chávez A tan solo dos horas del centro capitalino de Ciudad de México en la población de Villa de Canalejas se ubica en la cima de un cerro, el santuario de la Virgen de la Piedrita Antes de seguir viendo el video, no te olvides de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones para próximos videos Se pensaría que al estar el santuario ubicado en la cima de un cerro tendrá una vista impresionante de Villa de Canalejas y sus poblados vecinos pero no es así, ya que está rodeada por un espeso bosque que no permite mirar más allá El santuario tiene influencia en su arquitectura del estilo gótico un estilo que surgió al norte de Francia en el siglo XII Algo que es muy notorio al entrar son sus múltiples vitrales con imágenes multicolores de todos los santos siempre expectantes de quien entra al santuario y si pensabas que las paredes del santuario eran bellas el techo no se queda atrás Cuenta la leyenda que un jornalero de nombre Juan Olasco se encontraba cerrando las puertas de una cerca de piedra de una milpa cuando de repente se encontró con una piedra que en uno de sus lados traía grabado la viva imagen de la Virgen de Guadalupe a la que la gente más adelante conocería como la Virgen de la Piedrita Y si tenías la duda de que alguien pintó la piedra para hacerla aparecer como algo sagrado déjame decirte que la piedra fue analizada en diversos sitios y donde la ciencia no pudo dar una explicación lógica uno de los sitios que le dio veracidad se encuentra en Roma dándole la autenticidad de que no fue pintada por la mano de ningún hombre y otra cosa aún más importante la piedra ha sido considerada como milagrosa por una infinidad de milagros concedidos a los habitantes de Villa de Canalejas y de otros lados de nuestra República Mexicana Como puedes ver el santuario de la Piedrita es muy importante para el pueblo de Villa de Canalejas y un pedacito de historia para México Si quieres venir a conocerlo hazlo con responsabilidad y respeto por la comunidad de Canalejas que ellos sabrán recibirte con los brazos abiertos Antes de terminar el video un agradecimiento muy especial a la familia Montoya por abrirnos las puertas de su hogar y por ayudarnos en la grabación de este video mil gracias Si te gustó el video no te olvides de darle un merecido like de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones para próximos videos Mi nombre es Axel González y esto fue México Traveller ¡Gracias! 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 ¡Gracias!